Buenas a todos, estoy aquí en viaje de meeting en meeting y he visto que Antonio Maestre está intentando hacernos la campaña, hace unos días lo intentó Miquel Ramos y hoy pues otro periodista basura, periodista ya sabéis, propagandista del régimen, Antonio Maestre ha intentado hacer pasar que como que copiamos a Vox y que defendemos lo mismo Bien, he subido, que no sé si puedo poner aquí la imagen, si no está el link en la descripción de este vídeo, cuando dijimos nosotros que te vote Mohamed VI y cuando lo dijo Abascal y se puede ver perfectamente que nosotros lo hemos dicho bastante antes, con respecto, que ha hecho dos publicaciones, a lo de recuperar España y ha cogido unas imágenes de Vox de Cataluña que también usaron ese lema, he de decir que Antonio Maestre ha hecho muy poca investigación al respecto, no solo por no mirar las fechas en lo anterior sino que no se ha visto ni nuestro vídeo de campaña, el cual precisamente da comienzo con una imagen y un fragmento de vídeo de la campaña de Vox que precisamente nosotros lo que hacemos es criticar que que van a recuperar los señoritos de Vox y que ellos no van a recuperar nada y que lo vamos a hacer nosotros y el vídeo está público en internet desde hace mucho tiempo, es decir, elegimos ese lema, aposta, y empezamos la campaña precisamente mostrando el vídeo de Vox criticándoles, por lo tanto es una cosa que hemos hecho aposta para criticarles, y está en el vídeo, es decir que todo el mundo puede verlo por lo tanto Antonio Maestre vuelve a hacer el ridículo, igual que lo hacen Miquel Ramos y compañía para que su público de quinceañeras, de grupis, le dé like y empiecen a criticar al Frente Obrero de nuevo y nos criminalicen pero es que ese es el problema, que escriben para quinceañeras, para adolescentes para gente que a día de hoy no tiene criterio, intentan engañarles con estas tonterías porque hay mucha gente que no se va a tomar la molestia de comprobarlo, que estos propagandistas del régimen se dedican a verter sobre nosotros, pero de todas las maneras desde aquí les quiero dar las gracias porque nos están dando publicidad y nos están haciendo famosos así que muchas gracias propagandistas del régimen, muchísimas gracias seguid siendo así de serviles, porque nos estáis dejando las cosas a huevo